Ok, chequense esto, hoy es uno de esos días especiales en donde tengo un jangueo con, y el jangueo de hoy es con Tommy Torres, el detalle es que Tommy Torres no sabe que esto va a pasar, me explico, yo le tiré DM y by the way, así es que yo coordino la mayoría de los podcasts, yo le tiré saludos, después de que salió, el día que salió el disco, que el disco está demente, el playlist de anoche, colaboración con Bad Bunny, tienen que cacharlo, yo le tiré saludos Tommy, me gustaría tenerte en el podcast, me deja saber si te anima, él ni lo ha visto, pero me comuniqué con su equipo de trabajo, y se nos ocurrió, que yo no sé si esto es una gran idea, sorprenderlo, estamos en un carro, lo vamos a buscar en donde él se está quedando, y yo voy a estar con él, entrevistándolo, a medida de que sea posible, y si él se anima, aunque está medio pillado, de camino, desde donde yo lo voy a buscar, hacia un meet and greet, que se va a llevar a cabo, que ya se comunicó, la gente sabe que él va a estar, lo están esperando allí, en el Timo Bailarina, yo creo que va a ser una entrevista como de 10 minutos, estoy preparado, escuché el disco, tengo las verdaderas preguntas, deseenme mucha suerte, y deseenme, que él por lo menos diga como que, ah wow, que sorpresa más buena, y no sea como que, que esto sea de aquí, eso es lo que va a pasar, nos vemos en breve. Ya Tommy está ahí, vamos a recibirlo, al garete, Tommy Torres, ¿sabes qué? Esto es una loquera, yo sé que tú no sabes que esto va a pasar, pero en el día de ayer a mí me dijeron, ¿y si te montas en el carro con Tommy de camino al Timo Bailarina? Y yo dije, claro que sí, así que eso es lo que está pasando. Gracias, gracias. Estoy en el viaje de que nos vamos a, no sé si nos vamos a montar en esto, en el día atrás, nos vamos a montar en este carro, y te voy a hacer unas preguntas breves del disco. Claro, claro. Ok, súper. ¡Qué duro, qué duro! Yo estoy bien emocionado, está bien, cabrón, ya lo estamos haciendo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con el disco? Bueno, súper, o sea, súper contento. O sea, yo siempre sentí que el disco tenía una energía, pues, demasiado, o sea, yo siempre creo que, usualmente cuando uno hace un disco, uno como lo deja de escuchar por un tiempo, porque ya estás tan saturado de escucharlo tantas veces, o sea, siempre lo haces. Pero este es uno de esos discos que, bueno, yo sigo escuchando yo mismo, soy mi propio fan del disco. Yo te escuché en una entrevista con Metro diciendo que esto no es un disco, y digo, te hago la pregunta porque sé que a nosotros los morones nos puede explicar un poquito mejor. Tú dijiste, esto no es un disco introspectivo, como que no es para adentro, es un disco para afuera. O sea, ¿a qué tú te refieres? O sea, quizás comparándolo con tus otras producciones discográficas. Bueno, que tú sabes, usualmente uno, cuando, yo, no, uno no, yo. Los discos son un viaje como que filosófico, intelectual, de todas las cosas que yo quiero decir, que no sé cómo decirlas, este tipo de cosas. Y a veces, pues, uno está como que hablando para adentro. Una canción que se llama Mientras Tanto, una canción que yo me escribí como un recordatorio a vivir el momento, una filosofía, toda una cosa. Ahora, este disco, cuando lo estábamos haciendo, teníamos, estábamos en, tú sabes, en la cuarentena, en toda esta cuestión. Luego por hacer conciertos, nos imaginábamos gente cantando coros grandes, era como una energía de conciertos todo el tiempo. Sobre este disco, full es un resultado de estar encerrado. Sí, de querer salir. Eso es un escape brutal. Yo me imaginaría, y yo siempre pienso en esto, que las producciones para los artistas son un poquito cápsulas de tiempo que dentro de 30, 40, 50 años quizás tú lo puedes escuchar y decir, wow, cabrón, yo me acuerdo de, esta canción salió así porque llevábamos 15 meses encerrados. Exacto, ese momento de la vida, exacto, te recuerda a quién tú eras en ese momento, a lo que estabas viviendo definitivamente. Qué duro. Pues mira, yo creo que ya tienen el carro seteado, perdón por ser tan, esta cabrón, como que, a ver, a ver, a ver, ¿qué tú crees del disco? Así que, nada, nos vamos a montar y seguir hablando mierda. Vamos allá. Esto es una producción extraña para nosotros, pero hoy día, que se joda, cabrón, vamos a hacerlo. No, gracias, hermano, gracias, de verdad. ¿Cómo te sientes de, porque tú no habías hecho un disco hace como 8 años, no? 9 años, hermano. Había hecho singles, porque tú sabes que la industria se ha ido por ahí, que sí, single, 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 pero, pero, me queda debiendo, hermano, porque, tú estás tan enfocado en hacer un hit, que limita realmente, tú sabes, lo que puedes hacer. En un disco uno tira para todos lados, y caen cosas súper cool, pero no estás tan como que limitado a decir. En el palo. Exacto. Como que un disco, este disco, permite ser más creativo. Sí, hermano, el formato del disco como tal, permite que uno sea más creativo, experimente quizás más, o fluya más. No estés tan enfocado en que necesitas 10 hits, porque tú sabes que esos 10, o esos 9 en este caso, 3 o 4, van a sobresalir, pero por la naturaleza de que simplemente, esos eran más pegadosos que los otros. Como que no, no todo tiene que ser, o sea, te libras un poco de la presión de, de, los fucking views, y los clicks, y el algoritmo. Exactamente, los 15 segundos de TikTok. Es un tema bien mierda, me imagino, como que, ay cabrón, pero, pero, pero toda la industria, y todo, todo el mundo está pensando en eso, todo el tiempo, entonces, como que, eso fue algo chévere de, que descubrí de Benito, que él no pensaba así. Él estaba como que, vamos a hacer arte, eso sí, vamos a hacer el disco, un disco que nosotros querramos comprar. Ajá. No vamos a hacer arte para ganarse un Grammy, nada más, y que decir, ajá. No, es que tiene que ser un disco que tú y yo, si lo escucháramos, saldríamos corriendo a grabarlo, tú sabes. Y como tú sabes, cuando una canción, digo cabrón, esta es la pregunta de los 64 mil chavitos, lo más seguro no tiene una respuesta, pero, o quizás algo bien instintivo, pero, como tú sabes, como que, ok, esta canción makes the cut, esta canción no. ¿Hay algún método? ¿Es toda una discusión eterna? Mano, si, si tú, si tú, si la canción la estás escuchando y estás emocionado, que te paras, y, achá, que bruta, claro, esa línea, o que, achá, que, ya, no hay más nada que preguntar. Ok. Si no está pasando eso, si no está pasando eso, estás como que haciendo un ejercicio intelectual, de rimar cosas con cosas, de buscarle la quinta pata al gato, qué sé yo, pero cuando tú estás y tú ves que los dos estamos como que, uuuh, tú sabes, qué sé yo, eso es lo bueno de haber hecho el disco así en equipo, porque no estás tú cuestionándote todo el tiempo si esto te gustaba ayer, pero hoy no te gusta, qué sé yo. Tú sabes lo que yo pensé, y esto lo pensé a raíz de algunos comentarios que leí, porque yo, rápido que yo vi el anuncio de que esto fue una colaboración, el disco iba a salir mañana por la medianoche, yo lo postee y leí comments, y a raíz de lo que leí, que fue en gran medida positivo, obviamente, pero vi comentar como que, qué carajo hace Benito ahí, y tengo esta pregunta y es bien genuina y la hago con mucho respeto, como que, en algún momento pasó por tu mente como que, pero espérate, esto es un fucking reggaetonero, qué carajo va a aportar él creativamente a mí. Sí, porque, especialmente porque la llamada surgió para la época de Zafaera. Ajá, como que, voy a mamar culo en un disco, ok. No, mano, la realidad, el primer instinto siempre te tira todos esos miedos, o sea, el primer instinto que es el reflejo de protegerse, bueno, y dices, espérate, espérate, ¿qué tú vas a hacer aquí? O sea, no te vas a poner ahora, de repente, un disco, hay un dembow bien duro, esto y lo otro, que vas a hacer tú, o sea, que puedes, y después la experiencia te deja saber, cada vez que algo te pone nervioso, es bueno, o te saca de tu zona de confort, es bueno, porque te empiezas, empiezas a trabajar otra vez en instinto, no en experiencia, ni en fórmulas, ni en cosas, que es el problema, cuando no llevas mucho tiempo en esto, que tú tienes ya una carrera, y empiezas a comparar, ¿cómo comparas esto con lo que hice antes? ¿Qué van a pensar, qué va a pasar la gente? Entonces, cuando te sacan tan fuera de lo que, de tu proceso, eso, pues, empiezas a trabajar, es como mi primer disco, para mí, es como mi primer disco, este es el disco que Benito quería escuchar de mí, y este es el disco que yo, bueno, si Benito fuera el que lo cantara, el que yo quisiera que Benito cantara. Yo te escuché diciendo que ese disco, tú no estás satisfecho con tu desempeño vocal de ese primer disco. ¿Del primer disco? No, no, porque yo no, es una cuestión técnica, yo no sabía cantar, honestamente. ¿Qué quieres decir? Que yo cantaba como que tratando de poner mi voz bonita, y era, desde que te fuiste aquí en la situación, así bien nazar, y bien, parecía un nenito cantando. Entonces, después, aprendiste a cantar. Aprendí, después de producir un montón de discos, para Ricky, para este, para el otro, y yo, ya yo veo lo que yo estoy haciendo, es que aquí, o sea, que de todo eso yo aprendo un poco, y voy desarrollando mi propio estilo, pero yo ese disco me lo tiré, honestamente, sin estar satisfecho con mi voz. A mí me gustaba más la composición, pero cantaba porque no me quedaba otra, porque si no nadie las iba a cantar. Qué interesante, cabrón. Ok, ahorita mencionaste que la llamada sucedió para la época de Zafadera, y está interesante que en el disco hay como un dembow. ¿Cuál es la canción que tiene como un ritmito de reggaetón? Quisiera ser él. Cabrón, qué temazo. Yo nunca, de seguro existe, yo no me fijo mucho en la letra, pero yo nunca había escuchado un tema de la envidia. Cabrón, y yo he pensado eso. Yo tampoco. Yo he estado ahí, como que, diablo, cabrón, mira qué felices ven estos dos mamas de bichos. Yo quiero que tiene él que no tenga yo. Ajá, cabrón, qué feliz se ve él. Me pareció un take bien creativo en el, no sé si es desamor, en el amor. Háblame del backstory de ese tema. Quisiera hacer el temazo, Corillo, y te salmina, cierra como con un reggaetón. Ajá. Pues mira, este fue el último tema, yo creo, sí, fue el último tema que hicimos para el disco, y estábamos ya como que, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y Benito dice, bueno, yo tengo una canción de hace mucho tiempo, antes de su primer disco, que era como que bien romántica, y como que, no sé siquiera escucharla, y qué sé yo. Y dice, bueno, y cuando canta eso, yo digo, diablo, o sea, la idea fue de él, lo del que quisiera ser él, todas esas letras así, como que de la envidia, la cuestión, y yo como que, hermano, yo nunca me atrevería a decir eso en una canción. Ah, guau. Porque es como que demasiado honesto, tú sabes, decir que tú eres un envidioso, que le envidia la mujer a otro, que si tal, está brutal, pero, por esa misma razón me parece bestial, tú sabes. Y así, y obviamente la canción era, ajá, ajá, y yo saqué la guitarra, y él me dice, no, no, pero hazla así, bien, bien, bien polka, así bien acústica, saqué la guitarra, y empezamos a cantarla ahí, así mismo, distintas ideas, y luego le pusimos ese beat como que de dembow oscuro, porque el reajo entre nosotros era que yo estaba en una discoteca, pero yo estaba así todo rocheado en el baño, ellos estaban bailando en la discoteca, y yo escuchaba el dembow, pero como que opaco, porque yo estaba encerrado en otro lugar, y como que ellos estaban pasándola bien, y yo acá rocheado, entonces era como que, y para un cierto momento yo voy llegando hasta donde ellos, al final de la canción, pero esa era la posición, no la pongamos full, full, porque es que lo bonito es eso, que esté ahí, pero como que yo no soy parte de ese disfrute que tienen ellos, ok, cabrón, ya lo psicológico así todavía, no, no, me encanta, me encanta, y me gustaría saber por qué deciden poner el dembow tan tarde en el tema, eso son discusiones complicadas en el estudio, o es como que aquí va, dale, nos fuimos, bueno, usualmente es tan sencillo como que hasta donde nos lleve la guitarra, y como que, mano, ya hace falta meter algo más, dale, boom, como que la guitarra nos llevó hasta el coro, y ya como que hacía falta algo más, y uno por instinto sabe como que aquí hay que meter algo, bueno, ya mete el dembow aquí, porque nos hace falta, uno mete lo mínimo posible hasta que te aburre, cuando te empieza a aburrir que tú sientes que dices, espérate, que hace falta que entre algo más, porque ya se está empezando a ver predecible, pues ahí tú metes algo. So, el hecho de que me diga, uno trata de meter lo menos posible, yo siempre escucho productores diciendo, no, no, hay que ser simple, no se puede meter muchas cosas, porque después es más complicado quitar. Sí, y mezclar también, conseguir un buen sonido, cuando tienes 15 cosas, tienes que hacer 15 cosas chiquitas para que quepan en el mismo espacio, ahora si tienes una sola cosa, suena gigante la guitarra, suena gigante la voz, tú sabes. Háblame de la, sí, ¿verdad? Sí, puedes decirlo. Cómo es la conversación, que me imagino que fue algo bien loco, o cómo que tú te enteras como que, no, claro, es que Bad Bunny es fan y quiere colaborar, o sabes, cómo, es una locura, tú estás claro, o sea, nadie se esperaba que esto sucediera. ¿Cómo fue? Sí, me llamó Noah, Noah Azat, que fue manager y también disquero. Y tu manager. Y ahora mismo, ahora él fue mi manager disquero también. Este, y me dice, mira Benito, pues, tiene unas ideas, unas canciones, este, pero que él la escucha como que tú, tú cantándola, no él. Y yo, fíjate, vamos a estar claros que yo, yo me he pasado una vida haciendo eso para otros artistas, pero que un artista me venga a decir a mí, yo te quiero algo, pero es para ti. Es bonito, porque es, conceptualmente lo pones a ver, es muy generoso que alguien venga a decir, yo quiero dedicar de mi tiempo y de mi creatividad para hacer un proyecto para ti. Vamos a hacer algo juntos para ti. Y, pero por el otro lado, lo vi como que, este tipo tiene tantas ideas que no sabe ni qué hacer con ellas. Y me conecté con él, porque a mí me pasaba, cuando tenía canciones, yo digo, si las fuera a sacar todas yo, no pararía nunca de salir del estudio. Por eso he colaborado mucho con otros artistas, porque uno se saca cosas como que, en otros estilos que no necesariamente es uno. Que quizás es lo que pasa con este tema de la envidia. Él no puede ser un romántico todo el tiempo, Bad Bunny. O sea, quizás tú eres el outlet de esa esquina. Exacto, él tenía todas estas ideas que decía como que me gustaría sacar este lado, pero si yo lo saco, digo, esto es pregúntale a él, obviamente, pero eso es lo que yo percibí. Si yo saco todo esto, pues nada, me convertí en baladista de un día para otro, tú sabes. Y, bueno, pues, obviamente me puso un poco nervioso el decir como que, guau, ¿qué va a salir de aquí? Porque es que no empiezo ni siquiera a imaginarme qué podría salir de este junta. Pero por otro lado dije, es que eso es lo cool, que vas a ir sin saber. Yo fui para allá sin ninguna canción, sin ninguna idea. Yo fui con la guitarra, con el piano, con el micrófono, con todo el equipo. Lo montamos en un Airbnb y de ahí, tiene que llegar a él. Así como que a hablar por primera vez porque ni siquiera hablamos antes. Tiene que haber sido, tiene que haber pasado por tu mente la posibilidad, y yo me consta que ha pasado en ciertos campamentos de que no me gustó nada. Sí. Pasó, claro. O sea, ¿qué pasaba? O sea, tienes que haber considerado qué pasa si no hubiese salido nada que a ti te hubiese gustado de ese junte. Pues, mano. Si hubiera sido una crisis cabrona, es como que, ok, no las canto y ya. O sea, pues, precisamente, esa exactamente era mi miedo. Que yo le voy a decir a Noah y a Bad Bunny, si a mí no me gustan lo que escuchás. Y ese es el miedo que te hace, usualmente, no hacer las cosas. Pero dije, no puedo, o sea, yo soy un hombre hecho y derecho ya, tú sabes. Si no me gustan, no me gustan. Lo mismo que él me diría a mí. Entonces, yo dije, pues, si no me gustan, va a pasar una o dos cosas. Se lo va a tener que decir y el tipo me va a coger un respeto brutal. ¡Dialo, este tipo está cañón! ¡Me dijo que no va a poner! O simplemente va a cogerlo como un reto y me va a decir, pues, ok, vamos a hacer otra cosa. No sé cuál de las dos va a pasar, pero en este caso no fue porque dijimos que íbamos a hacer un EP de tres o cuatro canciones. Y nos gustó tanto que nos quedamos y hicimos un disco entero de nueve. Ahora mismo nos encontramos, estamos llegando al Timo Bailarina, en donde se va a llevar a cabo tu meet and greet. Que es trabajo, puede ser bien intenso. ¿Cómo tú asumes, o sea, cómo tú te sientes ahora mismo que es como que, ok, voy a bajarme de este carro y va a hacer una película. Se gustan estas cosas, ¿cómo tú las asumes? Bueno, un día como hoy es emocionante porque llevo tanto tiempo encerrado que ve la gente otra vez, tomarme fotos y esto y lo otro, es chévere. Porque al principio de mi carrera sí era como estresante, como que, wow, la gente, yo no soy muy social que digamos. ¿No? Entonces, revuelo de gente, como le huyo a los lugares con mucha gente, le huyo. Ahora, pues aquí, pues, hermano, la gente viene a darle cariño a uno, es como los conciertos. A uno está nervioso, pero si lo estudias bien, wow, mira la fila. Anda pa'l carajo, cabrón. Ya hablo. Ya, rayo. Yo pensaba que nosotros, ok, vamos, yo no sé qué va a pasar, ajá, continúa. Es bien bonito, hermano, o sea, recibir el cariño de la gente así y, pues, hermano, uno básicamente se mentaliza como para poder devolver la mayor cantidad de ese cariño de vuelta hasta que te diera energía. Cabrón, mira esto, el verdadero sol. La gente está. Qué película, cabrón. Salud. Gracias. Nos vemos ahora. Bueno, suerte, Tommy, no sé si puedo hablar contigo después de esto, porque esto va a estar levemente ocupado. Qué honor conocerte. El disco está cabrón. Gracias, hermano. Creo que estoy con el corillo, como que nadie se esperaba esta vuelta. Fue una sorpresa súper grata. Te auguro mucho éxito, Tommy. Creo que vas a romper. Gracias por tu rato. Espero que no haya sido una sorpresa muy backtripiosa. No, me encanta, me encanta. Hablar de música para mí siempre es grato. Próximamente te veremos en concierto. Éxito. Gracias, bro. ¡Fuego, orillo! De repente, llegamos al Coca-Cola. ¿Este es Coca-Cola? Este es Coca-Cola, me decís, cabrón. Mira esta bellaquera. Vía rayo, brother. Yo no había entrado aquí. Yo no había entrado aquí. No sé si aquí va a ser el meet and greet, de verdad. Estoy un poco perdido con la logística. Tommy se fue adelante. Imagino que él tiene responsabilidades más importantes que hablar con nosotros ahora mismo. Pero disfruten el espacio. Creo que estamos perdidos. No. ¿Estás segura que era por aquí? Normal. Siento, se quedó atrás y se perdió. Bienvenido al mundo gallo y gozo. Y de vuelta aquí en el teatro. Fue para allá. Ah, de seguro fue acá. Aguanta aquí, dale, esta puerta. No salgas tú. Voy a chequear. Voy a chequear si es para allá. Cabrón, mira. Aguanta la puerta. Aguanta la puerta. Ale, cale, de verdad está cabrón. Mira, por poquito nos quedamos trándezas aquí. Yo no sé dónde puñetas estamos, pero el meet and greet es allí. Cabrón, hay gente con cojones. Ay, podemos salir por aquí mismo. Está aquí. Está aquí. RECAP de lo que acaba de suceder. Nosotros cuando nos bajamos del carro En lo que desmontamos la GoPro En un momento de intensidad Tú a mí no puedes quedarse ahí un rato Porque va a llegar la gente Se puede volver loca Él se movilizó Y en lo que nosotros desmontamos la GoPro Nos perdimos Él está allí Trabajando ciertos medios, periódicos Estaciones de radio Haciendo unas movidas de publicidad Antes de meterse en el verdadero gentío Ahora yo tengo que josear Al equipo de trabajo de él O al corillo de rimas Como que mira Tú tienes el pie de cuando él salió Y lo vieron en el corillo Para ver si me lo prestan Así que si me lo prestaron Lo van a ver a continuación Voceando bullas de Tommy Torres Le pertenecen a Tommy, no a mí De momento Empieza la actividad Por la cual Todos estos miles de personas Están aquí Ahora mismo Al otro lado de esa carpa Está Tommy Torres Firmando autógrafos Tomándose fotos Conociendo a sus fanaticadas Y va a estar levemente pillado Asumo yo Por las próximas horas Cuando nosotros estábamos llegando Cuando yo estaba haciéndole la entrevista A Tommy Como que me sorprendió ver la fila Y yo me imaginé pues Una fila que le da la vuelta Aquí al área de Team Mobile Y cuando lleguemos al centro Pues va a estar esa fila No cabrón Aquí hay miles de personas Yo no sé si la Pues yo estimaba Que iban a venir Que siguen mil personas Yo creo que Ni la producción Ni el equipo de trabajo Se esperaban Esta masividad Chequense Entonces Mientras Tommy estaba ahí En su escritorio Firmando autógrafos Y tomándose fotos Nosotros revisitamos En donde al principio De este blog Estaba la verdadera fila Ya estaba Completamente vacía Pero si te fijas En la esquinita allí Todavía se ve gente Tommy Muchos éxitos Gracias por ver este blog Suscríbete Dale like Dale a la campanita Y comparte Soy Gorillo Esto todavía Hay una filija De la gran puta ¿Qué rayos? Si esto sigue Para allá La gran puta ¿Qué rayos? Aybo ¡Papá La gran puta La gran puta La gran puta Gracias.